Hola parce, miren que me levanté a las 6 de la mañana a saludarlas No me enteras, pura mierda marica, no hemos dormido nada Seguimos derecho jugando uno Y ya salió el hijo de puta sol, Dios mío santísimo Estamos enfermos Rayan Rayan Olé Rayan, miren Si yo que es, Cardi B se agarró con Nicki Minaj Que mío esa gente que publicara una historia ¿Subo foto hoy, sí o no? Y le pone encuesta Yo no podría hacer eso, marica, no Yo me pondría a pelear Yo pongo sí o no Y si alguien coloca, ¿no? Le digo, ¿qué pasa, perra? ¿Cómo que no? ¿Con lo que no?